Informar a la opinión pública que el señor ministro de justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. No vinculó eso con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Ya donde surgió entonces su dinero, su fabulosa suma capital. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la granadería y en el campo de la construcción. Al primero de asesinarlo moralmente, de enlodarlo, y pensaban que de esa forma lo calmaban o lo chantajeaban. El señor ministro de justicia me acusó a mí en forma injusta y yo lo he denunciado penalmente porque ha incurrido en el delito de calumnia que el Código Penal Colombiano castiga de uno a cuatro años de prisión. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus abiesos fines. Gracias. Gracias.